Se sufrió bastante con este conjunto de Acarí, que de una u otra manera, vamos a sacar centro, compañero, porque de una u otra manera estamos lanzando botellas del público, que no consideramos bien, porque los hinches de Nazca son de Nazca, y no sé por qué en este momento, pero se sufrió bastante el gole en este partido. Sí, creo que se sufrió para ganarnos, pero bueno, los otros estaban aumentando en este partido, sabían que el gol iba a llegar, pero llegó el gol y se le abrió el árbol y se le abrió el árbol, y se le abrió el segundo gol, y se le abrió la reivindicación. ¿Qué pensaste, Joel, cuando faltaban ocho minutos, estábamos nosotros, y decíamos, tiene que venir el gol, porque de alguna u otra manera se habían sacrificado bastante, aunque se movió mucho las piezas del cambio mismo de jugadores de la Chola Salazar, que sale y se hace todo un movimiento. Sí, bueno, creo que se cambió un poco el equipo, el que venía jugando, pero bueno, en esos últimos ocho minutos creo que lo sufrí más que todo el partido. Muy bien, Joel, tu despedida, esto lo estamos pasando por Liga Distrital, en BWL, Liga Distrital, también por Internet, lo estamos pasando a ayudar a tu despedida para el público oyente y tus paisanos de tipo, y que te puedan escuchar. Bueno, un saludo para toda esta gente que ha venido a apoyarnos, que confía en nosotros hasta el final, y bueno, que nos sigan apoyando el siguiente partido, que se nos vienen. Muy bien, gracias.